El Gobierno Municipal de Dolores Hidalgo invita a todos los papás y mamás a inscribirse y participar en el taller de Cuentacuentos, el cual se estará impartiendo en la Biblioteca Pública Miguel Hidalgo. Los requisitos para poder cursar este taller son contar con su credencial de la biblioteca, elaborar una carta compromiso que exprese que se terminará el taller por completo y que como cierre del taller se ofrecerá una función para beneficios de niñas y niños del municipio y tres, identificación oficial como el INE. Estamos ahora muy contentos porque tenemos la posibilidad de ofrecer un taller, pero ahora un taller especializado para mamás y papás, mamás y papás que quieran desarrollar ciertas habilidades para, digamos, convertirse en Cuentacuentos con sus hijos e hijas. Entonces, pudimos tener el apoyo del Instituto Estatal de la Cultura y tenemos ahora la posibilidad de ofrecer dos talleres para dos grupos. Los talleres van a ser del grupo uno el sábado 15 de junio y el sábado 22 de junio en un horario de 10 a 2 de la tarde, allí en la Biblioteca Miguel Hidalgo. Y el otro taller para el otro grupo de mamás y papás sería el sábado 21 de junio y el sábado 6 de julio. Los requisitos es, bueno, ir a la biblioteca, inscribirse ahí en la Biblioteca Miguel Hidalgo, presentar su INE, su credencial de la biblioteca y elaborar una carta compromiso a mano en donde expresan que terminarán el taller que es de dos días, en este caso dos sábados, y que se comprometen a hacerlo y a terminar ese curso. La finalidad de este taller es brindar a los padres y madres de familia las herramientas necesarias para fomentar la lectura con sus hijas e hijos, comenzando desde casa. Posteriormente, se planea crear un grupo de padres y madres de familia en apoyo a la biblioteca como Cuentacuentos. La intención de esto es dotar a los padres y madres de familia para que cuenten con herramientas que les permitan fomentar la lectura entre sus hijos e hijas. Y después, nosotros, como responsables de las bibliotecas municipales, queremos desarrollar un grupo de padres y madres de familia que después puedan dar y apoyar en la Biblioteca Miguel Hidalgo contando cuentos para todos los niños y niñas de nuestro municipio. Finaliza realizando una invitación a todos los interesados en formar parte de este taller, ya que se cuenta con cupo limitado de 12 personas por grupo. Estará impartido por personal del Instituto Estatal de la Cultura y será totalmente gratuito. Invitar a los padres y madres de familia, los que estén interesados en adquirir estas habilidades, que se acerquen a la Biblioteca Miguel Hidalgo. Ahí los esperamos lo más pronto posible, porque el cupo es limitado. El primer grupo es 12 personas y el segundo grupo son 12 personas también. No tiene ningún costo, es un taller totalmente gratuito. Es un taller que imparte el personal del Instituto Estatal de la Cultura. Y además es importante que sepan que va a ser un taller totalmente práctico. Que es un taller que tiene la intención de desarrollar estas habilidades que se requieren pues para contar cuentos de manera un poquito más profesional. Entonces es totalmente gratuito. Los esperamos a todos los papás y mamás que estén interesados. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia informó Néstor Romero con imágenes de Shrestan García.